¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que súper bien. En el día de hoy les traigo un video súper interesante. Voy a hacer un reto llamando personas para pedirle dinero prestado. ¡Ay Dios mío! ¡Qué vergüenza! Y obviamente no voy a hacer esta locura sola, sino que dos bellezas me van a acompañar. Por este lado tenemos a Jessy, tu amiga, que también hace video para YouTube, y su hermana, Caro. Sin más preámbulos, iniciemos con este video. Es mi turno ahora, y voy a llamar a un amigo de nosotras, que se llama Luigi. Vamos a ver si lo coge. ¿Qué tú le vas a decir? Mi situación es que necesito una máquina de coser, y necesito comprarla urgente, porque tengo un proyecto grande. ¡Buenas tardes! ¡Hola Luigi! ¿Cómo estás? ¡Estamos bien tarde! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo? ¡Ocho, pero bastante! ¡Ay sí! Yo tenía mucho que no te escribía, ni tú a mí, pero bueno, un día es que te tenía que llamar. Mira, yo tengo una situación. ¿Qué pasó? Y te quise llamar a ti, porque yo sé que tú me puedes ayudar. Voy a llamar a un amigo mío, que conocí en el colegio, amigo mío de toda mi infancia, se llama Rainieri, y yo le voy a decir que me preste 20 mil pesos, que mi perrita esté enferma, y hay que hacerle una cirugía. Demigencia. Demigencia, exacto. Me voy a reír. Yes y yes, claro, no es bien. ¿Qué le voy a ganar? 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 Bien, bueno, no muy bien, Rainieri, te tengo que... Ya le, escúchame que te llame así, pero necesito pedirte un pequeño favor. Dígame, dígame. Bueno, mira lo que pasa, mi perrita. Está enferma, o sea, hay que parar la emergencia ahí. Yo quería pedirte si por favor tú me podías apretar 20 mil pesos. Yo voy a llamar a este chico, que se llama Adonis Mateo, él también tiene un canal de YouTube. Yo le voy a decir que tengo un problema, y necesito 20 mil pesos, a ver si me lo presta. Cabe destacar que yo no lo conozco en persona, solamente he hablado por redes con él. Y va a ser más difícil que confíe en mí de esa manera. Dile que te lo empeñan, ¿no? Hola, Adonis, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Tú sabes quién te habla? Claro, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, cariño, disculpa que yo te esté llamando así, tan improvisado. Pero el detalle es que yo estoy fuera de mi casa, y ando en el vehículo y se me presentó un inconveniente. Estoy por el lado de San Pedro, y me hace falta un dinero para reparar el vehículo. Y busqué en mi contacto, y el que tengo más cerca eres tú. A ver si tú podías hacerme ese préstamo. ¿Dónde estás? Yo estoy en San Pedro ahora mismo. ¿Y qué lado de San Pedro? Es que yo tengo un amigo, se llama Chocolincho, el de que hace los eventos, pero no sé exactamente cómo se llama ese lugar. Ah, sí, yo sé más para dónde, por el día, 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 por el día. Exacto. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué tú necesitas para ver? Porque yo tengo que, un problema ahí con un dinero, una cuenta, pero ahora mismo se supiera, tabaco, y eso, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Sí, mira, necesito que tú me prestes dinero, que me prestes algo de dinero para yo poder comprar una máquina de coser, que ahora mismo no puedo, porque no estoy trabajando. ¿Tú crees que me lo puedes prestar? Sí, 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 sí. ¿Cuánto no es? Eh, yo necesito 20 mil pesos. Yo sé que puedo facilitar el número de alguien, un amigo, que sí se dedica a eso. ¿Que se dedica a eso a mí? No, 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 no. Y él tiene buenos, buenos intereses, bien bajos, bien, como, bebes. Pero tú y yo... Pero tú y yo somos amigos de hace mucho, tú me conoces, tú sabes que yo te voy a pagar de una vez. Sí, 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 sí. Te quedaron mal, pero no te preocupes, yo no te voy a quedar mal. No, claro, yo me gusta que el dinero, que no. Y por lo menos 15 mil, yo sé que yo puedo conseguir una más o menos ahí en 15 Tú no puedes hacer un esfuerzo Déjame ver si te lo consigo, pero yo no lo tengo, no, pero déjame ver si te lo consigo Aunque sea 15, Ray, no sé Déjame ver, déjame hacerlo, por favor Yo te llamo, te llamo en 5 minutos para atrás, entonces, ¿puedo contar contigo? Vamos a ver, está bien Está bien, Ray Hasta el momento está positivo, dijo que sí, que él no tiene, pero lo va a conseguir, es una buena persona Mira, son 20 mil, pero si tú me consigues 15, yo paso con eso Está bien, déjame ver, te quiero ahora Si, yo tengo internet Ok Ok Bueno, mi gente, tenemos 15 mil Tenemos el dinero Nos vamos con los 20 de Ray y los 15 de Tony Rumba Nos vamos de Rumba Hola, Luigi Luigi, ¿por qué tú me haces eso? Luigi, estamos haciendo un reto ¿Por qué tú me haces eso? Con solo tú decir que aquí era suficiente Esa mujer no tiene que pedir prestado, ella es rica Yo sé que tú estás relajando, pero yo estoy lleno de mi casa Estabas haciendo un reto y claro tenía que convencer a alguien del que le prestaron dinero No, 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 en serio No te hagas eso, Luigi, DH, Luigi Mira, yo busqué los contactos y dije, no, Luigi es mío Yo sabía que estabas relajando, porque a él me quitan un contacto Gracias, Luigi Señores, Raynieri me mandó una nota de voz Lo que estábamos chapeando de lo de Luigi Oigan lo que él dijo Yo iba a dar la tarjeta De crédito, pero parece que mamá me compró algo de ella Tengo que preguntarle a ver si ella me lo va a poner hoy O cuándo me lo va a poner el dinero Para ver qué yo hago Yo quisiera ayudar, que yo voy a ver si te lo consigo por otro lado Pero yo voy a tratar de que mami A ver si ella me resuelve eso hoy Para ver qué hacemos Ay, Ray Ay, Ray se merece un aplauso Vamos a llamarle a aplicarle ya Yo creo que él tiene la intención de prestarle Sí, Ray tiene la intención No me equivoqué contigo No, me la tiene que coger Me la tiene que coger Se desapareció Después que dijo que él vive Ay, 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 ay Sí, o sea Muchacho ha hecho todo lo posible Con Ray se puede contar por momentos difíciles Ray 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 ¿Qué tú haces? Eh, la pató la voz Ray Ay, no, era para decirte que agradezco mucho tus buenas intenciones Pero que es una broma que estoy grabando para YouTube Y que te quiero mucho Gracias porque sé que puedo contar contigo Oye, ahora Ray, dime una muchacha fina como yo Dice que pidiendo apretado Pero ya yo le dije a mami Ay, hombre Un aplauso para Ray Llega bien Que está como un rato Hello Hello Adonis Tú me vas a matar Yo estoy grabando un video para YouTube En serio Yo estaba montando en el carro Dice que para ir al banco Ay, qué lindo Qué lindo Míralo en el canal de YouTube de Melisa Santos Sí, yo estoy grabando Yo estoy grabando con Melisa Y ella me retaron a llamar a alguien Y pedirle dinero al prestado Pero con tu actitud positiva ya Sé que puedo contar contigo Pero yo iba ahí al cajero a buscar Una mención especial a Adonis y a Ray Ustedes son todos los que no necesitan Sí, a Luigi no me lo mencionen, por favor No, Luigi está caliente Bueno, mi gente Espero les haya gustado este video Ustedes vieron los resultados Díganme qué les pareció Y qué otro video les gustaría que grabáramos juntas Sigan a Jessy en su canal Y a Karo en su TikTok Bye